¡Qué mala suerte es la que a mí me ha tocado! Pues no he tenido mucha suerte en el amor Pues la mujer que tanto amaba se ha marchado Dejando roto a mi pobre corazón Le daba todo, todo lo que ella quería De muchas formas traté de hacerla feliz No le importó porque por otro me ha cambiado Mientras yo sufro ella con él anda feliz Y yo me encuentro bebiendo en esta cantina Entre las copas trato de olvidar su amor Pero al contrario entre más bebo la recuerdo Y al recordarla más aumenta mi dolor No le deseo mala suerte en su camino Pues al contrario le deseo lo mejor Que sea feliz con ese nuevo amor que tiene Mientras me pierdo entre las copas de licor Que sea feliz con ese nuevo amor que tiene Mientras me pierdo entre las copas de licor Mientras me pierdo entre las copas de licor Mientras me pierdo entre las copas de licor Mientras yo sufro ella con él anda feliz Mientras yo sufro ella con él anda feliz El tiempo pasa y se que cuna las heridas Yo con el tiempo ya no sentiré dolor Desperdicie mucho tiempo estando a su lado Mientras me pierdo entre las copas de licor Sé que a mi vida algún día llega alguien mejor Y yo me encuentro bebiendo en esta cantina Entre las copas trato de olvidar su amor Pero al contrario entre más bebo la recuerdo Y al recordarla más aumenta mi dolor No le deseo mala suerte en su camino Pues al contrario le deseo lo mejor Que sea feliz con ese nuevo amor que tiene Mientras me pierdo entre las copas de licor Que sea feliz con ese nuevo amor que tiene Yo mientras tanto trato de olvidar su amor Y ahora sí T solo rose sin la gloria T luz de las neologías Nada mean ¿Pueden tener el vida toque de las notas motanas de licor QTSS bar Katherine